El mundo ya colomba, ¿eh? Los Sanzos, Lina de Iso, chaval, coño ¡Gajarrí! ¡Gajarrí! ¡Vámonos con la cuchara! ¡Hijo de la cacera! Vamos a decir que tiene... ¡Todo por igual! Que tiene el esesino que no tiene... ¡Vámonos con el pueblo! Un poquito con José Vio ¡Vámonos con la caída! ¡Venirándole, salva! Bueno, bueno, esa derecha otra. ¡Gracias! 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 Atravesada, compadre. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos al trabajo, eh. ¡Venga, vediros! Dos por igual. ¡Ajámosle! 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 ¡Bueno! ¡Ajámosle! 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 ¡Bueno, bueno! ¡Ajámosle! ¡Ajámosle! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de frente! ¡Ven tirándole ya! ¡Ven tirándole! ¡Vámonos! 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 ¡东itos! ¡Vámonos! ¡Este es su sitio! Siga de mano, siga de mano. ¡Oye, oye! Siempre conciente ahí. La travesera que yo la he visto. La travesera que yo la he visto. ¡Vamos a dar un poquito más de pata! ¡Ahhh! ¡Ahí es eso! ¡Eso es! ¡Al cielo con él! ¡Eso es! ¡Ahhh! ¡Huele! ¡Ahhh! ¡Un poquito Lolo! ¡Si! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Pueno! ¡Seguimos de frente, eh! ¡Siempre al frente! ¡No los costeros! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los chicos! ¡Gracias! 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 la pierna recta, el taloncito es lo que hay que arrastrar Venga, no venirse abajo, seguimos dándole espacio a la trasera alargamos un poquito el pie, un poquito en el diá bueno, bueno recordarse de la manna cuando íbamos hijos, la guay guay vamos a ver